María, yo te quiero decir que desde que te vi me perdí me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada estoy enamorado de ti María, cuando escucho tu voz escucho campanitas de amor María, ya no seas así María, ya no me hagas sufrir me embruques el color de tu piel tus labios los quisiera besar María, yo te quiero pedir tan solo una oportunidad me muero por hacerte feliz María, qué bonito eres tú María, yo te quiero decir que desde que te vi me perdí María, cuando escucho tu voz escucho campanitas de amor María, ya no seas así María, ya no me hagas sufrir me embruques el color de tu piel María, tu labio los quisiera besar María, yo te quiero pedir tan solo una oportunidad me muero por hacerte feliz María, qué bonito eres tú María, yo te quiero decir que desde que te vi me perdí que desde que te vi me perdí Continuamos otro se llama Carmeza dice ¡Vámonos! ¡Sigue el ritmo! ¡Y el sabor! ¡Ruén el lago! ¡Ay! ¡Sol! ¡Sol! Caramesa, muchacha, bonita, monera cristiana de la madre patria Conserva de tu tierra España, el carbo salero que tiene con la Te quiero caramesa bonita, te quiero caramesa de la alma La mora que hay en tu boquita quisiera caramesa poder saborear ¡Sol! 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 ¡Te comparamos con los luceros! ¡Y el buen cielo se enojaría! ¡Ay! ¡Ay! Si me preguntas que te me han dado, seguro yo le contestaría Que tus ojos me han embrucado, que tus caminas de caramesa Que te quiero caramesa de la reina de mi corazón Por ti yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Solo espero que se llegue el día que sos novia mía, que sos mi ilusión Quiero de ti, mujer de mi ilusión Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precios, tu cabello, tu cuerpo también lo quiero de ti Te quiero caramesa bonita, te quiero caramesa del alma Por ti, yo daría la vida, mujer batallosa de mi corazón ¡Sol! ¡Ay! 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 Si me preguntas que te me han dado, seguro yo le contestaría Que tus ojos me han embrucado, que tus caminas de caramesa Que te quiero caramesa, que sos la reina de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Solo espero que se llegue el día que sos novia mía, que sos mi ilusión Quiero de ti, tu boquita encarnada, tu precios, tu cabello, tu cuerpo también lo quiero de ti Te quiero caramesa bonita, te quiero caramesa del alma Por ti, yo daría la vida, mujer española de mi corazón 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Aplausos a todos! ¡Multitudinarios! ¡Multitudinarios!